La que no vimos venir, ¿eh? Canigia y Elegante se matan en las redes, mira. Escándalo total. Alex Canigia destrozó a Elegante. En medio de la gran cantidad de denuncias que tiene el cantante de la cumbia 420, ahora sumó un nuevo rival. Hablamos del emperador y ganador del reality del hotel, Alex Canigia, que liquidó al ex de Tamara Baez. No, te hemos mal, ¿eh? ¡Qué Elegante ni Elegante! ¡Qué trap ni trap! ¡Oh, no! ¿Eh? Aguante los ochenta y los noventa, ¿no? ¡Qué Elegante ni Elegante! ¡Esa música hoy en día pedorra! ¡Esa música hoy en día pedorra! Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, no esquivó el bulto y decidió defenderse a través de su cuenta de Instagram. Posteo de Elegante. Hijo de Canigia, te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podría ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo. El emperador, lejos de apichonarse, contraatacó al ex de Tamara Baez, también en las redes sociales. Yo de la high, como el caviar y vos tan mortadela. Si te gusta fumar, agachate y fumate, mi bebé. El cantante de Cumbia 420 nuevamente levantó el guante y le contestó al hijo del pájaro tan solo con una foto, comiendo mortadela. Recordemos que el año pasado, el hermano de Charlotte ya había destrozado a Elegante y hasta lo había invitado a pelear. Escuchame una cosa, ¿te haces el chorro y no tiraste un tiro para allá? Sos un gil y cuando quieras, lo arreglamos como un hombre. Cruces, escándalo y polémicas. ¿Qué hará Elegante? ¿Le responderá al emperador nuevamente en las redes? ¿Terminará todo a las piñas? ¿O se definirá en la justicia? Ay, no, por favor, se armó una nueva grieta en el mundo del espectáculo, Lucas Verdero. Una nueva grieta. Bueno, primero quiero decir que Elegante es más vivo que el hambre y tiene audios y tiene capturas de pantalla donde Alex Canigia le decía que le encantaba su música. No te puedo creer. Que su música era una bomba. Y lo quiso invitar, o se autoinvitó a hacer una participación juntos porque Alex también incursionó como cantante. Y Elegante aceptó, le dijo, bueno, dale, nos juntamos. Pasó una cosa, pasó una gira, pasaron cosas, con Tamara siempre hubo problemas. Digamos, no pudo ir. Y entonces Alex se enoja diciendo, este me está verseando nunca. Y ahí es donde se da vuelta, se panquequea, lo ataca y Elegante lo fulminó con una patada en la nuca. Pero a ver, esto es una apreciación. Para mí Elegante es re noble. A ver, así como le dijo, sí, voy a hacer una participación y bla, después no pudo, le creo. Ahora, lo que está haciendo este muchacho, salió del hotel y perdió notoriedad absoluta. ¿Y de quién se va a agarrar? Exacto. Del más... No, no, pero voy por ahí. Del más que está sonando, del más popular. Y más en el que está... Ya habían tenido una disputa a través de los medios de las redes. Ya habían tenido una disputa respecto a si iba o no iba la música de Elegante. Sí. Y Elegante le había contestado, después de eso es que ligan ellos con la idea de hacer algo juntos, pero la sensación que me da es que Elegante no tenía muchas ganas. Como que... No, es verdad. Tenés razón. Porque no se lo ven, no liga. Pero lo bien que hace Elegante, porque nos tenemos que remontar a 2014, cuando Alex Canigia se lanzaba como cantante, chicos. Hacía playback con la canción Muñequita, que te daba miedo escuchar esa canción. Muñequita. No podía creer lo que estabas escuchando. Le voy a pedir a ver si la pueden buscar. De esa manera, él contaba que se había preparado para la música, que estaba estudiando y demás, pero realmente eso duró lo que dura... Nada. Exactamente. Volátil. Y yo creo que lo bien que hace Elegante. Y lo dio vuelta y media y lo puso en su lugar. ¿Sabés la sensación que me da en ese hotel? Perdón, estamos hablando en el hotel de Puerto Madero. Sí. Que son como Walking Dead, que es como, salvo Likardopoulos, mi amigo, el griego, que aprovecho de mandarle un saludo, es un hotel que se buscan entre famosos. Vos te referís a donde ellos viven. Claro, es correcto. Ah, Walking Dead, dijiste Walking Dead. En Walking Dead yo estuve... Estuvo duro, Cazorla, ¿eh? Estuvo duro, estuvo duro. Ya es nubre, ya es oscuro. Sí, sí, sí. Yo voy a bancar un poco a Alex, al personaje que tiene. Es un personaje que vende bien, tiene un público. ¿Y quién les dice? Yo pienso que tal vez haya una alianza del estilo Wanda elegante en donde se pelean y son amigos. Porque hubo mensajes previamente entre ellos para hacer algo. Tal vez esto es el comienzo de una sociedad con más prensa. Esperen que yo les pedí a la producción la muñequita que cantaba... Alex, podemos escuchar, revivir el hitazo de Alex Canija. A ver, ¿cuál era? Vamos. ¿Cuál era? Para encontrar la pipi me llama, vine con la hermana, no importa si es grande la cama. Blindé mi corazón como mi Rolls Royce, pero si quieren calor yo siempre se la doy. Aquí en la mansión te lo meto sin condón, te lo echo completo. Terminamos en el bergón, me dicen en el fumón, te la meto como lebrón. Sabes que cada vez que te chingo... Bueno, pero... Perdón, ¿eh? Tiene su onda. Las abejas anejas. Perdón, soy muy bonita. Perdón, ¿tiene su onda? Me la banco. ¿Tiene su onda? Tiene sus arreglos. ¿Tiene su onda? No, Karina nada. Tiene su onda. Nada que ver con elegante. ¿Me bancás? Sí. ¿No ves que tienes? Acá sí. Sí, su estilo. No tiene carisma, chicos. No tiene carisma. No le sale. Porque cuando querés hacer algo naturalmente y no te sale... Pero si no, no estás cambiando tu cara permanentemente. Se presentaba en distintos lugares para cantar y hacía playback. Que era realmente un par de... Bueno, pero... Escucha, hay muchos, Corita, pero hay muchos que hacen playback. Bueno, pero... Hay muy pocos que se bancan un vivo. Pero hay algo que yo quiero destacar de Elian Valenzuela es que él en el mensaje en un momento le pone... Yo te sigo, te sigo con las redes, a pesar de que vos muchas veces hablaste mal de los pobres. Como diciendo, antes de que yo sea elegante, te seguía porque me parecés simpático, porque le debe caer bien y porque elegante dice cada cual. Yo respeto al que le gusta, le gusta a mi música, al que no le gusta, no le gusta. En eso, Elian, de verdad, no odia a nadie que critique su música. Pero, como diciendo, mira vos, yo te seguía y vos pegás estos golpes tan bajos, ¿no? El mensaje que transmiten es el mismo, en definitiva. Me sumo un poco a lo de Lucas, pero elegante, con todas estas cadenas de oro y toda esta ostentosidad, un poco tienen el mismo mensaje que Alex, ¿no? Es muy parecido. Que Alex mostraba dólares. Alex mostraba dólares. No, yo prefiero al Alex que quema dólares y no al que se hace el matón. ¿En qué suburbio se crió? ¿En el suburbio de Marbella? ¿De dónde es esa que es el matón? Sí, se crió en un hotel cinco estrellas. No pasó ni por la puerta. Lo dejás en general, Rodríguez, es un pollito desplumado. ¡Uy! No, no, no. Y algo que hablando de pollitos se puede hacer alguna cosita, ¿eh? Acordate lo que hacía en Villa Carlos Paz, en la temporada. ¿Qué hacían? No, cuando estaba con las gallinas, esos trabajos especiales que hacían a poco con él. Sofía Macashi puede dar fe de todo eso porque pasó temporada... Incluso Lashu tuvo un juicio con el abogado de él porque le rompieron el teléfono en una búsqueda, ¿no? Cori, de información. Le rompen el teléfono, llegó a juicio y arreglaron. Pero es verdad lo que dice Coro. Hacían ritos. Hacían trabajo. No, pero el elegante le manda a los pirañas, eso, los ladrones que te agarran de a diez. Le manda a las pirañas y lo desnudan en un... Ahora, una canción entre Alex Canigia y elegante, ¿cómo la ven? ¿Sería? Reci, reci a eso. ¿O no? Sí, me gusta. Es como acercar dos mundos, los opuestos que complementan. ¿No lo ven? Elegante no tiene nada que tomar de... O sea, le serviría más a Alex que a Elian. Sí, sí. Elian tiene que cantar con Lali, tiene que cantar con Tina. Y cantar con Alex Canigia. Bueno, igual, ojo, que elegante. Estoy como de los dos lados. A ver. Estoy mirando a los dos. Estás panquequeando. Como si con el saquillo azul le tengo que dar un poco elegante también. Me gusta la vida Canigia. Ahí va. Me gusta el Hotel Cinco Estrellas. ¿Y a quién no? Ir al Jató, andar en auto en Porto. Es verdad. ¿A quién no le gusta eso? ¿Cómo se hace en común tiene? Sí, seguro. Yo te banco, pero creo que son los trofeos que los alinea en el sentido del éxito. Y que se lo está mostrando a su público. Ojo, que lo que hice yo es posible. Por eso lo arengaba tanto al NOVA. Por eso ayuda y reivindica aquel que desde sus orígenes... Desde la resiliencia. ...generalmente no pueden mejorar su condición social, pueden lograrlo a través de sus dones. Pero Canigia es cuna de oro. Elegante es cuna de paja. Por eso. Se hizo de abajo. Sí, bueno. Justamente. Canigia heredó. Igual, mal que nos pese, es un influencer. Valor, reality, mide, cocina... Ambos representan sectores de nuestra sociedad. Es así. Ambos representan. Él cuando estuvo en el reality de cocina, Cari había cambiado un poco el perfil. Se hizo más querible ahí. Sí. Fue un personaje más querible donde jodía, pero todos los compañeros, todos te van a decir que es excelente. Divino. Divino. Todo el mundo habla bien del... Tiene un encanto especial. No coincidió con Cori cuando dice... Cosa que tiene como dos caras, Lucas. No coincidió con Cori cuando dice, no tiene carisma. Para cantar no tiene. No. Pero para otras cosas. Es muy simpático. No me preguntes qué. Pero tiene dos caras. Eso que dice Lucas es cierto, porque él cuando está en personaje y cuando hace esto que posteó, digo, en contra de Elegante, pareciera que es un personaje, pero en realidad aparentemente, según lo que cuentan, más en la intimidad, es un chico súper educado, súper bueno, generoso, cariñoso. No es lo que muestra para nada. Lo corté no quita lo valiente. Entiendo que pueda ser carismático. No sé a quién representa. A qué sector social representa. No lo encuentro. Fíjate los seguidores que tiene.